¡Hombre, Galo! Tu y yo juntos Está ganado esto, eh, Alex Fácil, fácil 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 y sencillo Le estoy viendo, eh No, 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 no vale, aquí no vale nada Le estoy viendo ya. ¿Corremos los otros o no? Por supuesto, Alex Vale, vale, vale Esto es sencillo, esto es fácil, eh, cuidado Esto es de los nuevos ¡Eh! ¡No! Los bomberos, eh, como te han apagado el fuego interior, eh Estabas calentito y han dicho Se lo vamos a... Mas de uno se ha tropezado Con lo que echa el agua aquí Tu troncada y yo... Cuidado, eh Cuidado Qué hijo puta ¿Tú qué se está pasando? ¿Qué dices? No, no, es mentira, tío Esto es broma, eh Tío, pues toma ¡Corre, Alex! Bueno, Alex viene con ocho carritos Tú del helado Los carritos del helado los trae el Alex Menudo mortal tú hacia adelante Que acabas, eh Vale, vale, no tengo Farga Buenísima, Alex Van a ser la risa y merece el risa ¡Bueno, bueno, bueno! Dios, qué hostia, ¿no? Vale, vale, vale ¿El bidón vale, eh? ¡Ah! ¡Uh! Deja el bidón a mí, Blaster Eh, tío, lo habéis liado ¿El bidón vale o no vale? Lo has liado, lo has liado aquí, Alex Lo has mangado, ¿cómo hacemos esto? ¿Puedes hacerlo? ¿El bidón vale o no vale? No, no, ese de ahí no vale Eh, para, quietos, quietos, paraos Quietos, paraos, os vemos los pies No vale, no vale, no vale No vale, no vale, no vale El bidón no vale, eh, de toda la vida Le esta trampa Están tomando un bidwiser, lo de gracia Pero que no te lo inventes, Wiki, si no se está bien Deja de inventar, anda, por favor El bidón no vale porque hay una ruleta No, no, no Me he liberado un molino, pero este, este me da a mí Que no va a ser lo mío Alex, tira Que le estoy oliendo la nuca, hijo Me voy ya Me voy muy bien, eh Que perfume usas Vale, vale, vale Lo tengo, eh, Fargan, vete para atrás ¡ISPALA, ISPALA, BRASTER! Voy pero cagando leches, tú Vale, vale, lo tengo No, no, pues ahora va a valer en la siguiente No, no, ahora vale, Braster Lo siento Que malga para Wiki, yo no he metido ni un tiro, eh Pues que se lo pase primero Wiki, claro Que si, vale, pero vas a ser el último de toda la vida ¡UH! Bueno, bueno, casi me quita la camiseta, eh Como le gusta, eh ¡EH! ¡No! No, 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 no Tío, no sé ni como estoy pasando los estos, eh Pasa, pasa, pásalece, párame Es que he pasado dos ya Pasa tú que yo ya he pasado dos Este va a ser el mío ¡Ja, ja, ja! Ya he pasado todo A ver, tres A ver, tres No, no, os pegamos un tiro, eh Tres Hugo Boss me he echado, Alex Dos Un poquito de brume, eh ¿Qué hacen? Brume, me he echado Esperate, a ver, que estamos decidiendo qué hacer Eh, Alex, tírate ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo tienes dominadísimo esto, Alex Te vuelo la luca otro poquito que te vuelo muy bien ¡Que no vemos nada! La tengo, la tengo, eh Vale ¡Vamos! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Qué fácil! Estamos todavía con un vídeo ¡Cuidao, cuidao! ¡Cuidao, cuidao! Cuidao, eh, ahora ¡Cuidao ahora! Por izquierda, yo creo, eh, Fargan Por la izquierda, por la izquierda Sin duda alguna ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Eh, Alex! ¡Abortamos misión! ¡Aborta! ¡Corre, corre, corre! ¡Aborta! ¡Fuego! 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 ¡Entra, Fargan! ¡No puedo! ¡Ales! ¡Ales! ¡Se me está liando! ¡No! ¡Vale, vale! ¡No ha pasado! ¡Te han pasado las ratas! ¡No ha pasado absolutamente nada, Alex! ¡Te han pasado las ratas de cloaca, eh! Es bastante facilico, ¿no? Este... Bueno, podríamos decir Me voy, me voy otra vez Que he salido antes de tiempo ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Esto no le tiro, eh! ¡No, no, si no lo puede! ¡Ales, sal! ¡Ales, Ales! ¡Fala, amigo! ¡Ales, Ales! ¡Ales, Ales! ¡Ales, Ales! Vale, lo tenemos, lo tenemos Por aquí, por la izquierda ¿Has conseguido salir? ¡Sí! ¿Te acuerdas del tiro que me diste en la cabeza? ¡Eh, eh, eh! ¡Diga si, Fala, amigo! ¡Braster! ¡Hoy no empieces! Que hoy estamos muy calmados, eh! ¡Que si, Braster! ¿Pero te acuerdas del otro día? ¡Sí, me acuerdo! ¡Braster! ¿Te acuerdas? ¡Cuidado! ¡Braster! ¿Te acuerdas? ¡Que yo estoy sin vida! ¡Braster! ¡Que yo estoy sin vida, yo! ¿Te sigue acordando? ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me ha dejado a nada! ¡A 0,0 perco! ¡Te vas acordando a ver! ¡Abraste! Acuerdas de lo que acabas de hacer ¿Verdad? ¿Te acuerdas? ¡Verdad! ¡Vala! ¿Dónde esta esta gentuza? Vamos a por ella Con las ratas, tú, vamos ¡A ver dónde está el ruido! Venga, venga ¡¿Dónde está?! Se ve, ¿Dónde está? No los veo ¡Es al escondido los ratones! Vamos a empezar a disparar por ahí ¡Vamos a esconder! ¡Vamos a ver! Se mueve la pantalla ¡Cuere! ¡Uno ha caído ya! ¡Uno ha caído! ¡Vamos! 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 Bueno, no quiero decir nada, pero vale El bidón y Braster me ha intentado matar en lo último, ¿vale? Un tirito Un tirito me ha dejado a nada de vida, todo rojo era Yo te doy uno Uno mis pelotas Fargan, yo te doy uno Un otro otro Ahí sale Un tiro a alguien muere A ver si me hacen todas risas Pero si tú has sido el primero que me has dicho Es que Wiki tira la piedra y es con la mano, es muy rata Cómo me gusta tirar piedras Es muy listo Cómo me gusta tirar piedras Fargan Le encanta te alejas Al tejado de Oronplay Y tú A ver, vamos tú Por favor No sabíamos eso, eh, Wiki Eh, ya Corre, Braster Vale, le tenemos, eh Corre, Braster Ratón Todos muertos Se lo ha llevado Se lo ha llevado muy fresca Va, va Ha desaparecido Ha desaparecido, Wiki Eh, está comiendo Figuizer, eh Figuizer es muerte, eh No, no hay vida No hay vida No hay vida El braster Cómo corre Como una rata asquerosa Pero el braster Por qué se va tan lejos El braster No hay gente No hay gente Es que hay dos ambulancias practicando el sexo de la ambulancia Pero Braster, cabrón, ¿habenme avisado que no te lo habían tirado todo a ti? Están teniendo un niño y dos ambulancias aquí Pero Braster, esperate, por favor Bueno, vale ¿Dónde está? ¡Holo, holo! ¡Holo, holo! ¡Pero Braster, ratón! Menuda rata, ¿eh? Menuda rata de cloaca, ¿eh? ¡No, no, no! Hola, está toda bollada la furgoneta esta Yo el video se lo dejaré a Wiki, ¿eh? No sé tú, Braster Eh, Fargan, por favor, llámame No, no, dígame al Braster, que va primero, ¿no? ¿Dónde está el Braster? No se sabe, es un misterio Es un misterio ¿Tú le ves, o no? Yo no tengo ni idea, ¿eh? Que me han tirado todos los videos y por haber, tú Braster, hijo, deja que te tiremos algo a ti, ¿eh? Sí, eh, porque... No, no, si lo veo, lo veo, lo veo, Braster No he contado con los ojos Claro, te diste cuenta, ¿no? ¿Dónde están, tú? No tengo ni idea, más que nada es ese ¡Ay! ¡Ay! Ay, que no me ha dado ninguno, qué pena Bueno, se caen Fargan, no son tan especialistas de pasar eso como nosotros Ya, eh, se se ha quedado contigo Como si está bugueado Venga, Braster, pasa, pasa Te la está liando ¡Vamos, Braster! Se la está liando el Wiki, tú Se ha caído Ahí, se ha caído un chorizo, tú Es que se ha quedado, se ha quedado un coche que no se puede pasar, ¿eh? Ya, claro, a nosotros también nos ha pasado Por Dios No, 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 pero el Wiki te ha quedado otra vez Bueno, Wiki lo ha pasado, ¿eh? No sé A lo mejor los parkour No sé, ¿eh? ¿Qué se va a pasar, Wiki? Si no tiene... Eh, no lo ha pasado Que no, tío Vaya, este bidón vale, es una lástima, la verdad Que sí, que sí, vale Yo... las cosas como son Si No hay que paradiña, ¿no? Hay un aspa encima Si, si hay una Hay una espita A ver, así a ver Hostia, hostia ¡Adiós, eh! ¡Adiós, eh! Como sigue vivo el parco de la espina ¡Va, corre! Ahora vas a hacer la paradiña otra vez, hijo Ahora vas a hacer paradiñas ¡Tontita! A ver, volando paradiñas Viki, bueno Ahora vas a hacer paradiñas, tú Verás que risa con la paradiña Y la verdad que no me lo esperaba eso, eh No me lo esperaba Se habla poco de que vamos 2-0, eh, Faradán O sea, bueno Poco se está hablando, eh Poco se está diciendo de eso Sí, pero bueno, ahí está Y ahora está el tiro que tengo pegado en la cabeza Lo sí van a ganar 2-0, eh Es que hemos llegado, además hemos llegado a los dos, eh ¿Sí? Ni uno ni otro Ni los dos A ver, es que hay cosas que hay que metar, eh Como es el bidón ese, eh Yo lo metaría El bidón, el bidón no vale, ¿no? Pero ahora, ahora estamos empatados Vosotros decidís si vale o no vale para el siguiente, eh Lo que, lo que vosotros queráis Si vale o no, si no ganan Claro, a tres Si lo habéis votado, si, si va, eh Venga, joder Ah bueno, pero ya está, pues vale, venga El bidón vale como que vamos Como que vamos, no hay problema Como que vamos, a ver, a ver A ver enviar, a ver Ven va pa chuchu Pero te acuérdate del tiro que me has pegado antes No No te pego ni un tiro El didらo la rata ¿Qué me ha dado? ¡Tonto! ¿Qué caño me ha to... A tomar por culo la rata Ya molestito A tomar por culo la rata Ay si Como ha salido empalado tu Se parte la puerta Me llama Billy el niño Menuda Lesslie la ha metido Ay lo siento Escucha le ha metido una Una hostia el molino tu que la ha dejado Vamos Casi se pasa el parkour entero eh Cuidado Noo Se ha caido Se ha caido No se ha caido Pero si lo he visto en el suelo tu Se ha disparado Si lo he visto caerse Tienes la formaleta eh Cuidado Vale 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 Esta bien Te juro que lo he visto caerse Vale vale no voy a pasar todos los molinos Antes he tenido suerte Hay que intentarlo Ah Ah Ahí va Vale 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 Deja me olvidado un blaster No Confio en matarle Vale vale esta facil eh Esta no esta esta jodido Ah pero le has tirado a todos los coches eso No joder le he tirado a uno No se puede Este este si Uff Se va a caer eh Yo creo que se va a caer eh Ah no no se cae Espera espera Ahora si se cae No no Vale 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 lo tienes Vale vale Lo tienes lo tienes lo tienes Vale vale Cuidado a las molinas esto Ya no hay mas eh Ya no hay mas Vale vale vamos para Vale va Deja me olvidado hombre Se puede conseguir Se puede conseguir Lo único que hay una paradinha ahí Con un Con un este Que no me gusta nada Hostia la paradinha con el asfa eh Esto lo habíamos hecho eh Cuidado Es algo nuevo tío En los de a rune esto eh La paradinha es algo nuevo Es algo nuevo en los de a rune tío Es algo nuevo en los de a rune tío No se puede hacer eh Se puede hacer eh Venga fargan baja Atento eh Atento ales Vamos 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 Que nooo Seguro Vale Oh dios Es muy chupo eso Es muy chupo eso tío Vamos Me cago en todo Vale Si ganamos esta ganamos Tenemos una oportunidad Braster Tenemos una oportunidad de ganar Es que eso tío Si ganamos Esta ganamos Es que eso tío Si ganamos Si ganamos Uno pasa Seguro Hay que llegar Braster A Braster luego hay zona de tira Al final como ha hecho la mía Así que no hay problema Hay zona de tiro Hay zona de tiro tío Luego Es una lástima No solamente te he dado un tiro Al wiki también hay zona de tiro Zona de tirente Para wiki Para wiki Zona de tiro Poco se habla tu de Del red balón de algo eh Joder me ha pegado Es que me ha pegado una hostia Se la ha pegado buena la verdad No vamos a engañar Creo que ha hecho New World Record eh No no Ha hecho Mr. World Ride New World Record Pero escucha No saben la que la ha metido eh Osea Alucinas eh Pero que me ha llevado Desde la furgoneta Hasta allí tú Ostia puta Vale Vale Braster igual te ha dado eh Ahora eh Igual Se la ha dado un poquito eh Si si Igual te ha dado Es como... Como si hubiera dado un viento No puedo tirar más de ti tío Osea No me lo puedo creer tío Que lástima eh Que te vayas a enfrentar tu solo al bidón Escucha Buah Que hostia Osea es que... El bidón Bueno y si lo pasa tiene zona de tiro claro El bidón Bueno yo zona de tiro no tengo que yo no se pega ni un tiro eh Si si tranquilo el que no tiene Te dejo ese ahí vale de momento Se la ha caído Cabrón Se la ha caído la nata Te dejo este otro si acaso Vale nada Vale vale ese se la ha quedado eh Se no se ha caído Ok No se me a放ar ninguno eh Si si Ojo Vale Vale Ojo Estas al 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 límite eh Ahí! Ja 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 Preparate eh Alex Hala Impara investor Irpara Tarda mucho en explotar ese bidón que falso tío que as para 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 se ha caido se ha caido victoria se me ha quedado encima de un cactus encima del cactus de la muerte se ha pinchado los gt que victoria que espectacular que partidaza si no ha ganado hemos perdido es espectacular espectacular